Mi querido Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, viendo que este fin de semana se rebasarán los 188 mil homicidios dolosos. Prácticamente, podría atreverme a asegurar que hoy, Joaquín, porque llevamos 187 mil 930, y en un promedio de 84 o 90 diarios, podríamos decir que el día de hoy, para mañana, estaremos rebasando ya los 188 mil homicidios en este sexenio, lamentablemente, 11 mil 860 tan solo en este año, y en lo que va del mes, más de mil 830 tan solo en este mes, querido Joaquín, insisto, estamos rebasando la cifra de 188 mil a este ritmo, lamentablemente sí estaríamos ya muy cerca de los 200 mil para terminar el sexenio, prácticamente a 100, 200 homicidios de llegar a la cifra de los 200 mil, en un escenario en el que siguiera todo como sigue hasta el momento. Estamos hablando de cuatro meses y seis días. Así es, prácticamente cuatro meses. Y otro dato que me gustaría compartirte, Joaquín, son los desaparecidos, que lo que va del sexenio al corte del día de hoy, tenemos 136 mil desaparecidos, pero de los cuales 87 mil se han localizado, y lamentablemente 48 mil 654 no han sido localizados todavía en lo que va de que desaparecieron, es decir, en este sexenio 48 mil 654 personas son desaparecidas, no localizadas hasta el momento. Bueno, aquí hay una, perdón, una reducción, porque estábamos hace unos días en 50 mil 600 desaparecidos, ¿no? En casi 49 mil 500 han bajado, alrededor de mil de una semana u otra. Recordemos que aquí no es como los homicidios, aquí son cifras dinámicas, porque incluso pueden bajar de años anteriores, pueden bajar hasta de 1980 o de otros años. En este caso, el sexenio, pueden haber bajado del 2019, 2021, 2023, porque son registros o actas administrativas donde cuando encuentran a la persona o se da por aparecida, eliminan el registro del año al que pertenece. Ahora ya no sé, repíteme el dato, ¿es un total de cuántos desaparecidos en este gobierno? 136 mil 239, 136 mil 239. Ahora dime, ¿cuántos han encontrado? Poco más del 64%, para ponerle números, 87 mil 585 personas han localizado, 87 mil 585. Mire, han localizado a 87 mil 555 desaparecidos en este gobierno. ¿Usted ha escuchado alguna vez que el presidente menciona este dato? ¿Por qué no lo mencionará, Carlos? ¿Tú tienes alguna idea? Yo creo que no lo quiere mencionar porque entonces la pregunta obvia es, ok, si han encontrado el 64%, ¿qué pasó con el otro 36%? Que solo son estos 48 mil, yo supongo, si no, no entiendo razón. Pero a ver, no, pero es que es un gran avance, digo, si estamos hablando de que han localizado al 64% y les falta de encontrar al 34%, pues es un gran avance, Carlitos. Sí, no, Joaquín, te voy a decir por qué, porque desde 1962, desde 1962 tenemos 113 mil desaparecidos no localizados, de ellos 48 mil en este sexenio, prácticamente uno de cada dos, casi uno de cada dos. Entonces, sí hay un tema ahí con los desaparecidos. Y si me permites, Joaquín, me gustaría darte dos cifras con respecto a menores de edad. Es decir, cuántos homicidios de menores de edad ha habido en este sexenio, que es una cifra bien interesante, y cuántos desaparecidos menores de edad ha habido en este sexenio, Joaquín. Te doy la cifra primero de los homicidios. En este sexenio han matado a 12 mil 900 menores de edad, 12 mil 902 menores de edad. En su mayoría, niños, 77% de esos 12 mil 900 son niños y 23% han sido niñas. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, no son cifras mías ni cifras inventadas, son cifras que sacamos hoy por la mañana del secretariado. De estos 188 mil prácticamente homicidios, 12 mil 900 son menores de edad, Joaquín, lamentablemente. ¿Cuántas niñas y cuántos niños? En porcentaje son el 77% de estos 12 mil 900 son niños y el 23% niñas. Bien, eso es en los homicidios, en los desaparecidos. Y en los desaparecidos, te quiero dar otro dato que también es bien interesante e importante. En los desaparecidos llevamos, en este sexenio, carpetas de investigación abiertas, 7 mil 267 menores de edad han desaparecido. Para ponerle cifras, estamos hablando de que desaparece un niño o niña cada tres días, uno cada tres días. Y en los homicidios están matando a un niño, a un menor de edad, uno por día, Joaquín, lamentablemente. El 10%, prácticamente ocho, uno de cada diez personas que mueren son menores de edad. Pero aquí el dato interesante de los desaparecidos es que varía en el porcentaje de niños y niñas. Cuando en los homicidios el 77% son niños, hombres o niños, en los desaparecidos están desapareciendo más niñas, Joaquín. Lamentablemente el 55% de los 7 mil 200 desaparecidos menores son mujeres. ¿Por qué? Pues por la explotación sexual, ¿no? Sí, habría que, ahí es otra explicación, habría que tratar de encontrar esas líneas de investigación. Aquí ya no tiene mucho que ver con el tema de homicidios, sino son desapariciones de menores. Lamentablemente desaparece un niño en México, uno cada tres días. Bueno, pues como siempre te digo, no sé si darte las gracias o no, Carlos, pero te agradezco tu participación como siempre. Te mando un fuerte abrazo, Joaquín. Yo también te abrazo y este es el México real, ¿sí? No los otros datos de ella, ¿sí? No los otros datos de ella, ¿sí?